Muchas gracias, querido hermano. Señor y amigo Braulio, saludo a los miembros de la mesa y buenas tardes a todos los asistentes. Es un gozo y un honor para mí hablar en este lugar, en esta diócesis. Esta mañana he podido visitar la exposición de Cisneros y me he quedado realmente asombrado del acumulamiento de historia que tenéis aquí. Estáis acostumbrados a vivir en este ambiente y a lo mejor no lo valoráis suficientemente, pero tenéis aquí el espesor y la riqueza de la Iglesia de España, cosa muy grande, de la Iglesia y del Reino de España también, en gran parte. Bueno, vamos a hablar de la formación de los cristianos en este momento, en una sociedad nuestra tan convulsa, tan insegura, tan incierta, tan fluida. Qué exigencias, qué retos, qué necesidades tenemos para poder contar con unos cristianos firmes, sólidos, activos, convincentes, capaces de sostener y de difundir la vida de la Iglesia y el Evangelio de Jesús en nuestra sociedad, porque de eso se trata. En primer lugar, tenemos que decir que la educación, la formación en el ser humano es esencial, es decisiva. El ser humano nace como un manojo de posibilidades, pero hace falta que alguien se asome, ayude a desarrollarse a esas posibilidades de conocimiento, de afecto, de actuación, posibilidades, como vemos, casi ilimitadas que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, pero que necesitan de una dedicación solícita y cuidadosa para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. De la misma manera que un hombre o una mujer puede llegar a ser una gran persona, puede llegar a ser un gran asesino, un desgraciado, estamos hechos para la felicidad, pero podemos caer en el sufrimiento y en la soledad. La educación en todos los ámbitos de la vida humana es esencial. Y la educación religiosa, más todavía, la educación religiosa es una especie de educación al cuadrado, porque se necesita una persona bien ordenada, serena, equilibrada, abierta al bien, para que la semilla del Evangelio crezca en ese corazón y en esa mente. La educación cristiana siempre ha sido exigente, difícil, Pero, sin exagerar tampoco demasiado, podemos decir que en estos tiempos es especialmente necesaria. Porque, primero, porque vivimos en un mundo muy saturado de ideas, de programas, de ofertas. Antes se podía ser pocas cosas, ahora, realmente, con el tema de las redes y de las televisiones y de los anuncios de la informática, bueno, pues tenemos delante de nosotros un escaparate verdaderamente deslumbrante. Cuesta trabajo elegir y cuesta más trabajo elegir con acierto. Se necesita una visión, una capacidad de discernimiento, de juicio, de evaluación. Se necesita una serenidad para no precipitarte. La educación es más necesaria cuanto más complejo sea nuestro mundo. La educación del hombre empieza en la familia, evidentemente. Y la educación religiosa tiene que tener su comienzo en la familia. Y esta es la primera gran dificultad que encontramos en el trabajo real de la educación religiosa de nuestros niños. ¿Por qué? Pues porque la familia hoy está muy descoyuntada. Trabaja el marido, la mujer, tienen poco tiempo para estar con los niños, les enchufan la televisión para que no den guerra. Y claro, educar es convivir. Y perder mucho tiempo hasta que llega la ocasión oportuna de decir la palabra justa que hay que decir. Porque no se puede educar en cualquier momento. Hay que educar en los momentos de intimidad, de confidencia, de acercamiento personal y espiritual. Y eso no se puede forzar. Esos momentos educativos llegan cuando llegan. Y para esperar y preparar la llegada de estos momentos educativos hay que estar. Hay que dejar pasar el tiempo hasta que llega el momento propicio. Hoy, gran parte de nuestras familias, buena parte de nuestras familias, queriendo o no queriendo, porque no quiero señalar responsabilidades, sino deficiencias, que no es lo mismo, han perdido gran parte de su capacidad educativa. Porque los padres tienen poco tiempo de estar con los hijos. Porque los niños son hijos únicos o casi únicos. Y la educación requiere también la confrontación y las tensiones de los varios hermanos en casa. Los hermanos también son educadores. Y porque se vive con pocos ideales. Y si se pierde la educación educativa, la capacidad educativa, se pierde mucho más la capacidad educativa religiosa. Hoy, por desgracia, solo el 20, el 25% de las familias se apoyan en un matrimonio sacramental. Si no hay una vida cristiana clara, visible en los padres, es muy difícil que esos niños puedan recibir una educación cristiana. El gran momento educador y formador de la Iglesia es el periodo de la iniciación cristiana, formado por el proceso catequético en el cual están incluidos el sacramento del bautismo, de la confirmación y lo que se llama la primera comunión. A mí me parece una designación bastante pobre. La primera y para muchos la última. Yo les digo siempre, bueno, muy bien, la primera celebradla lo que queráis, pero es más importante la segunda y más importante la tercera y la cuarta, y así sucesivamente hasta que nos encontremos con el Señor en el cielo. La eficacia santificadora de los sacramentos está garantizada por Jesucristo muerto y resucitado y por el Espíritu Santo, por la Trinidad. Eso no es asunto nuestro. Lo que se llama la fuerza santificadora ex opere operato, en virtud del acontecimiento, de la pasión y de la resurrección de Cristo, que ese es el opus operatum, no la cruz que hace el cura, sino la muerte y la resurrección de Jesucristo. La capacidad santificadora de Cristo resucitado y del Espíritu Santo está garantizado. Lo que no está garantizado son nuestras disposiciones. La disposición del sujeto condiciona la eficacia santificadora del sacramento. San Agustín dice, Jesús es una fuente inagotable de gracia, de humanidad, de santificación. Si te acercas con un recipiente pequeño, te llevas poco. Si te acercas con un recipiente grande, te llevas mucho. Y San Agustín, con su genio, dice, el recipiente son tus deseos. Si te acercas con un corazón deseoso, te llevas mucho. Pero para tener un corazón deseoso, hace falta tener una mente instruida. De aquí la necesidad de la formación. Por eso, en el proceso de iniciación, nos vamos a fijar, no en los sacramentos, cuya eficacia santificadora está garantizada, sino en la catequesis, en la formación del corazón del sujeto, para ver con qué ánimo, con qué disposición nos acercamos a esas fuentes de la gracia que son los sacramentos. Cambiadas las circunstancias, tiene que cambiar también a mejor, porque no todos los cambios son saludables, cambiar a mejor nuestra catequesis. Cambiadas las circunstancias, cambiar a mejor en qué sentido. En ser muy realista y muy pegada a la realidad de nuestros catecúmenos y a la meta a la cual queremos conducirlos. Realidad de los catecúmenos. Hoy, si hay catequistas entre vosotros, como supongo, estaréis de acuerdo conmigo en que muchos niños vienen a la catequesis sin saber el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni casi la señal de la cruz. Antes recibíamos los niños ya muy instruidos y muy preparados. Ahora los recibimos muy poco preparados, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la catequesis tiene que acogerlos desde el principio. Es decir, el despertar religioso, que antes no se consideraba parte de la catequesis, sino que se daba por supuesto, hoy no lo podemos dar por supuesto. Tenemos que aprender a suscitar esa cosa tan profunda que es la adoración de Dios, el saberse criatura de Dios, el saber que hay un Padre en el cielo que nos ama, que nos cuida, que nos ha preparado una morada eterna. Los primeros pasos de la sensibilidad religiosa, de la primera oración sentida y vivida por el niño. Tener en cuenta su situación espiritual. Por otra parte, el fin al cual queremos llegar a lo largo del proceso catequético tiene que ser muy claramente la conversión personal a Jesús. Se habla poco en nuestra pastoral de la conversión. Y es lo primero que dice Jesús, convertíos y creed en el Evangelio. Porque nadie nace cristiano, hay que convertirse para ser cristiano. Y convertirse supone una transformación del corazón. descubrir a Jesús como centro, como modelo, como ideal de mi vida y dar el paso personal de elegirlo. Decir, yo quiero ser discípulo de Jesús. Si nuestros catecúmenos, al final de los tres, los cinco años de catequesis, no son capaces de hacer esa oración. Señor, ¿qué quieres de mí? Tú eres el centro de mi corazón. Tú eres la solución de mi vida. La catequesis ha fracasado. Aunque se sepa el niño de memoria los siete catecismos de la conferencia episcopal. Ha fracasado. El fin de la catequesis es el encuentro, la adoración de Jesús, la fe personal y explícita en Jesús. ¿Por qué? Porque han cambiado mucho las cosas en España. Antes nuestra gente vivía una fe protegida. Había que hacer un esfuerzo para no ir a misa. Para no ir a misa. Y ahora vivimos en una sociedad con una fe marginada. Vamos a dejarlo ahí. No me atrevo a decir perseguida. Tampoco nos llevan a la hoguera. Pero es una fe menospreciada, marginada. Realmente los niños y el arzobispo tendrá experiencia como la tengo yo cuando visitas las escuelas o cuando hablas con los niños de la catequesis. Te dicen que padecen insultos y menosprecios de sus compañeros por ir a misa. Yo me acuerdo, yo tenía un chiquillo que venía a ayudarme a la misa en Málaga. Venía muchas veces a la catedral. Un día, sin saber por qué, dejó de venir. Y un día, por casualidad, me lo encontré por la calle. Y le dije, oye, Álvaro, se llamaba Álvaro, ¿qué te pasa que ahora no vienes a la misa conmigo? Y el chico se me puso muy triste y me dijo, porque se ríen de mí mis compañeros. Y en Málaga hay mucho menos secularismo que en otras partes de España. Entonces, para vivir en ese clima marginador, corrosivo, a veces es el profesor el que se ríe del muchacho porque va a misa o porque ayuda a la misa. De todo hay. Los jóvenes de 12, de 14 años, necesitan ya una fe con bastante madurez, con bastante explicitud personal, cosa que antes no se pedía. Crecíamos ya en un ambiente más o menos cristiano. Aludiendo a la informática, éramos cristianos por omisión. Si no tocabas ninguna tecla especial, salías cristiano. Pero ahora, por omisión, sales pagano. Hace falta tocar la tecla bien tocada. Hace falta una catequesis que se deje de florituras y que vaya al centro de la cuestión. ¿Cuál es el centro de la cuestión? El centro de la cuestión, a mí me parece muy importante, los contenidos claves de la catequesis actual. Tiene que haber una base de antropología. Soy una persona libre, responsable de mi vida e inmortal. El tema de la inmortalidad no aparece en nuestra cultura. Si el mago es básico, si no tenemos conciencia de nuestra inmortalidad, no hay posibilidad de evangelización ni de vida cristiana. Hace falta unas dosis ligeras, pero básicas, de antropología. La sociedad, la cultura actual, maneja una imagen muy empobrecida de la persona humana, del ser humano. Y en la catequesis hace falta recuperar la grandiosidad del ser humano. Su libertad, su espiritualidad, su responsabilidad, su inmortalidad. Segundo paso, segundo contenido. El descubrimiento de Jesús. Como hombre, como hijo de Dios, como centro de la humanidad. Para surcitar lo que nos dice el Evangelio que sentían los apóstoles, el asombro, el asombro ante la figura de Jesús, centro de la humanidad, salvador de nuestro ser personal. Hay que despertar esa relación íntima entre cada catecúmeno y nuestro Señor Jesucristo que se llama fe. La fe entendida como nos lo dijo en una fórmula genial, sintética, el Papa Ratzinger. Creer es vivir con Jesús. Así de sencillo. San Pablo dice vivir en Jesús. Viene a ser lo mismo. Reconocer a Jesús como patrón de tu vida. Eso lo puede hacer un niño perfectamente a los ocho años. Si tiene un buen catequista. Puede haber una buena conversión. A veces, al hablar del proceso de iniciación cristiana, se discuten las edades. ¿A qué hora, a qué edad confirmamos? A los seis, a los ocho, a los catorce. Yo nunca he visto que la edad sea disposición para la eficacia de los sacramentos. La disposición para la eficacia de los sacramentos es la compunción y el amor. La adhesión, la adhesión, la docilidad, la fidelidad. El tema de la eficacia de los sacramentos no es una cuestión de edades. Es una cuestión de la disposición del corazón. Un niño puede recibir muy fructuosamente la confirmación a los seis o los ocho años y un adulto la puede recibir frívolamente. Depende de las disposiciones de su corazón. Esas disposiciones del corazón tienen que ser el objetivo principal de la buena catequesis, de la buena formación. Conversión. Conversión. Si en el proceso de iniciación cristiana hemos logrado que el catecúmeno dé ese paso de la conversión personal a Jesús, de la elección de la elección de Jesús como marco y cauce y forma de tu propia vida, luego el resto de la formación cristiana es más fácil. Si cuando damos por terminado el proceso de iniciación cristiana, el joven, el muchacho o el muchachín no han vivido esa experiencia, de encuentro, de abrazo espiritual con Jesús como salvador, todo lo demás va a ser construir en el vacío. Porque falta el cimiento, falta el interés, falta el deseo, que es el asombro y el enamoramiento de Jesús. Sobre esta base de una iniciación cristiana bien lograda, para mí bien lograda es que llegue a fomentar o a favorecer, a provocar ese encuentro adorante con Jesús. Luego se puede pensar en una segunda fase de formación más adulta, una fase a partir de los 18, de los 20 años, en fin, que siendo práctico podríamos ponerla como fase preparatoria para el matrimonio. Ahí tenemos el documento de Amor y Leticia que nos pide algo tan elemental como que procuremos la autenticidad del sacramento. Hoy hemos celebrado la fiesta de Santo Tomar de Aquino y Santo Tomar de Aquino, en la tercera parte de la Suma Teológica, parece que en la cuestión 59 o 61, dice que en los sacramentos no puede haber nada falso. Los sacramentos son falsos cuando falta la fe personal. Los sacramentos son celebraciones de la fe, de la fe de la Iglesia en la presencia salvadora de Jesús y de la fe del sujeto en la mediación de la Iglesia que lo acerca a la acción santificadora de Cristo, invisiblemente presente y operante en la celebración del sacramento. Hace falta como refundar y recuperar en el umbral de la edad adulta la fe de niño. Un niño a los ocho años puede vivir verdaderamente la fe, lo que no puede es vivir la experiencia adulta de la fe. La formación del adulto a los 18, a los 20 años, tiene que ser más razonada, más estructurada, más contrastada con el mundo circundante. Hoy para ser cristiano y salir a la calle no basta una fe íntima, una fe personal, hace falta una fe contrastada, una fe que se siente superior a la cultura circundante. Los cristianos tenemos que quitarnos de encima el complejo de vivir como medio asustados, medio callados en este mundo. Los cristianos tenemos la sabiduría de Dios, que es Cristo. No hay ciencia, no hay técnica, no hay política que pueda realmente desautorizar la verdad de Dios, la verdad de Jesús, la verdad de una conciencia cristiana. Eso requiere que haya un catecumenado, por lo menos un año de formación, centrada en las cuestiones fundamentales, de nuevo. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que tienen que sostener nuestra fe en el contexto cultural en el que vivimos? Primero, como decíamos antes, la antropología. Tenemos que tener una idea clara de qué es lo que somos. Segundo, el conocimiento profundo de Jesús como hijo de Dios, del Jesús Kirios, el Jesús actual, el Jesús resucitado, que es el eje y el centro del mundo, el centro operante y difusor de la verdadera humanidad. Si tenemos una relación abierta, una comunicación abierta con Jesús, ¿qué es lo que Jesús nos aporta? Nos aporta la experiencia filial de Dios. Hoy vivimos en un mundo que tiene la ilusión de poder prescindir de Dios. Es decir, la cultura, lo que se ve, lo que se respira, lo que se recibe del ambiente, no nos ayuda a tener presencia, memoria de Dios. La memoria de Dios nos tiene que venir de la Iglesia, de la formación de la Iglesia, de nuestra educación cristiana. Y una memoria de Dios con imágenes actualizadas de Dios. Porque hoy no podemos ni pensar ni enseñar esa imagen de Dios como el abuelito bueno, con barba, poco más o menos como el papá Noel, sentado en una nube. Esa es una visión muy infantil que hoy nuestra gente no acepta ni nos vale a nosotros mismos. Y nosotros no podemos vivir sin imágenes. Había que preguntarle al catequista tú, ¿qué imagen de Dios muestras a tus catecúmenos? Problema fundamental en la catequesis. No vale la imagen de la nube, pero ¿cuál ponemos? Dios como el amigo interior, como el océano de la vida, una imagen cercana, íntima. Dios está, dice Jesús, no habrá grandes aclamaciones cuando llegue el reino de Dios, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. hay que hablar del Dios como un ser íntimo, el ser infinito, íntimo, que nos sostiene, nos sostiene con su pensamiento, nos sostiene con su amor, es la fuente de nuestra inteligencia, la fuente de toda la maravilla del mundo. Bueno, hay que saber representar a Dios de una manera compatible con la cultura y la sensibilidad de nuestra gente. Cuando son jóvenes y cuando son mayores, cuando salgan de la universidad, que no les cree conflicto la imagen y la versión de Dios que les presentamos. Y al hablar de Dios surge inmediatamente hablar de las promesas de Dios. Dios es promesa de vida, de vida eterna. Hoy, en la catequesis, en la predicación, hablamos muy poco del cielo. No sabemos hablar, y como no sabemos hablar de Dios, ni sabemos hablar del cielo, lo que hacemos es callar. Y si callamos de Dios y hablamos del cielo, pues hablamos, como le decía yo a un cura mío, muy social, muy social, del precio de los melocotones. ¿Qué tal va el mercado de la fruta en Europa? Le decía yo al cura. Porque hablaba de eso con su gente. No, no. La humilía tiene que hablar de la entraña de nuestra fe. Hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar de la vida eterna, y sacar consecuencias prácticas. Y ya está todo dicho. Esos son los puntos centrales que conviene apuntalar bien en la mentalidad y en la personalidad de nuestros jóvenes cristianos. Jesucristo es el centro de tu vida. ser discípulo de Jesús significa creer en un Dios Padre providente. Y creer en un Dios Padre providente significa esperar y desear la vida eterna. ¿Qué poco hablamos de deseo? El deseo, porque la esperanza es un deseo. Esperar y desear. Yo siempre digo esperar y desear. Porque si digo solo esperar, la gente no entiende que esperar es también desear. Deseo eficaz de un bien ardo y posible. Eso es la esperanza. Desear vivir eternamente en la gloria de Dios, con Jesús, con la Virgen, con los santos. Dice, bueno, este hombre se va por las nubes. Bueno, es que esa es la razón de ser de toda la vida cristiana. Esa es la finalidad de la vida cristiana. La esperanza de la vida eterna es la que reconstruye nuestra vida, selecciona nuestra vida, la dinamiza y la fortalece y la orienta, la centra en lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer. La vida cristiana, sin esperanza, es como un pino desmochao. Ya no crece recto. Va para un lado, va para otro, pero ha perdido el rumbo, ha perdido el sentido, ha perdido su originalidad. Realmente, en este mundo, los cristianos, lo que somos, es unas personas que preferimos la vida eterna al éxito en este mundo. Eso es lo que nos define. Si perdemos la esperanza, perdemos la esencia cristiana. Porque perdemos la relación con el Cristo glorioso. No lo sustituye el Cristo de Nazaret. Si vais a Nazaret, allí no está Jesús ahora, más que aquí. Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Y Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ese cogollo, ese cogollo, digamos, del querium acristiano, expresado con terminología actual, tiene que ser el núcleo permanente de nuestra catequesis y de la formación de los cristianos, enlazando con los sentimientos más profundos. Porque hoy nos encontramos con otro riesgo, que es la indiferencia. Nuestros chicos vienen a la catequesis porque tienen que venir a aguantar el chaparrón, pero deseando salir, y deseando cumplir el expediente. Lo primero que hay que hacer en la buena catequesis, tanto en la catequesis de la iniciación cristiana como en la catequesis de la primera madurez, es despertar los deseos. Y para despertar los deseos hace falta saber conectar el querigma cristiano con el amor a la vida, que es el sentimiento fundamental que moviliza nuestra vida. Queremos vivir y queremos vivir bien. Bueno, pues vivir bien es vivir como Cristo, en la verdad y en el amor. Es vivir como hijo de Dios, es vivir como ciudadano del cielo. Hay que conectar de tal manera que la persona en sus sentimientos más íntimos encuentre ya la vocación, el camino y el estilo cristiano de vida. No podemos hacer hoy cristianos con el resorte del temor. Tenemos que hacer cristianos con el resorte del amor, de una manera positiva, constructiva, alegre, no inhibitoria, sino más bien dinamizante. En esta fase no se puede olvidar lo que son las clases de religión, el instituto, en cuyo lugar estamos, ofertas de un estudio más reflexivo, más racional, que si no es para todos los cristianos, por lo menos para una minoría cristiana, operante, colaboradora, militante, que sea capaz de mantener un cuerpo a cuerpo con la cultura contemporánea, que sean capaces de presentar la fe a los demás, de replicar amablemente en la convivencia normal. Estamos muy necesitados de eso. Luego, nuestra formación tiene que ser bien fundada intelectualmente, pero tiene que ser sobre todo práctica. sobre todo en la primera catequesis. La iniciación cristiana no es aprender el catecismo ni hacer unas cuantas fichas. La iniciación cristiana es aprender a vivir cristianamente. Vivir cristianamente quiere decir aprender a orar, aprender a acercarse al sagrario, a compartir tu vida con Jesús, aprender a portarte de acuerdo con los ejemplos, las enseñanzas de Jesús. Nuestros catecúmenos tienen que aprender, aunque sea en sus dimensiones infantiles, la importancia del perdón, la importancia de la misericordia, de la confianza, de la generosidad, el servicio a los pobres, el arrepentimiento. Yo recuerdo que cuando era obispo de verdad les decía a mis curas en Pamplona, mirad, yo, para la confirmación, el código de derecho canónico nos dice que confirmemos a los que estén dispuestos para renovar las promesas del bautismo, ¿no? Yo decía, renovar las promesas del bautismo quiere decir creer en Jesús, acudir a misa, confesar cuando nos haga falta y tratar de vivir en gracia de Dios, que menos. Me decían los curas, señor obispo, si usted pide eso para confirmar no va a confirmar a nadie. Y yo decía, ¿y si no lo pido de qué me sirve confirmar? Estamos confirmando en falso. ¿Qué quiere decir confirmar la fe del bautismo si desde la iglesia se van a la cena y después ya no vuelven a la iglesia para nada? No hemos confirmado nada, al revés, hemos fingido una confirmación de fe. Pues ese es nuestro trance. ¿Por qué? Porque no contamos, no buscamos la conversión personal. Para eso hace falta superar esa dinámica de la estándar, de los cursos, de los años, cada cual se confirma cuando quiera realmente dar ese paso de plenitud de su fe y de su vida cristiana. Luego podemos decir la formación cristiana tiene que ser una actividad permanente. ¿Cómo mantenemos la formación de nuestros cristianos de una manera permanente en el mundo actual? Una, dentro de la liturgia tenemos la humilía. Hay que ver cómo valora la humilía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Le dedica y a mí confieso que cuando lo vi por primera vez dije, bueno, esto es un poco desmesurado, ¿no? Tanta página para la humilía. Pero ahora veo que es verdad. Es decir, la humilía es una, esto es para decírselo más a los curas que a los laicos, pero la humilía hay que prepararla. Son ocho minutos, diez minutos, no pueden ser veinte, ocho minutos exquisitos que tienen que valer para despertar la sensibilidad y el interés cristiano en la celebración eucarística en la que estamos y a lo largo de toda la semana. Hace falta prepararla bien. Tiene que ser como una píldora de vitaminas que sostenga el estímulo, la alegría, la rectitud, la creatividad de una familia cristiana durante toda la semana. Tenemos las conferencias cuaresmales. Yo recomiendo mucho en la parroquia y a los cristianos, a los laicos grupos de formación. Reunirse semanalmente, quincenalmente, incluso si no se puede más mensualmente. Pero ¿quién no se puede reunir una hora cada quince días? Todos tenemos una hora libre cada quince días. Para hacer la lección divina, por ejemplo, leer compartir, compartir, desmenuzar un pasaje del Evangelio cada semana, cada quince días, cada mes. Eso cambia la vida. Si os comprometéis a leerlo y meditarlo personalmente, pero es mejor hacerlo en grupo, cuatro, cinco amigos, una hora, quincenal, quincenal, para leer y compartir y meditar conjuntamente el Evangelio. Eso ilumina, eso estimula, eso, a lo largo del tiempo, transforma la vida. Hoy tenemos institutos, podéis estudiar la teología, la escritura, la historia de la Iglesia, que es una maravilla, ¿para formar qué? Para formar una comunidad cristiana compuesta por sujetos conscientes, por sujetos coherentes, por sujetos actuantes interpelantes. En la Iglesia cristiana, en la Iglesia de España, y esta es la última sugerencia que os quiero hacer, nos faltan laicos que sean líderes culturales cristianos, nos faltan periodistas, bueno, todos están bautizados, pero ¿cuántos hay que den una visión cristiana de los acontecimientos? todos los políticos que están en el Parlamento hasta los de Podemos estarán bautizados, pero ¿qué políticos tenemos que sean capaces de presentar una reflexión cristiana en alguna discusión parlamentaria? Es que no se nos pasa siquiera por la cabeza, pero es que el Evangelio no es iluminador de la vida social. Están criticando la corrupción, qué fácil sería presentar el contraste entre la corrupción de los políticos, de algunos políticos, y el mensaje de las bienaventuranzas. Es una grave anomalía en nuestra Iglesia y en nuestro país que no tengamos una élite cristiana. En el campo de los escritores, de los hombres de opinión, de los artistas, de los directores de cine, de los pintores, de los políticos, de los poetas, no tenemos una presencia cristiana hoy. En la formación, en la formación de los seminarios, de los sacerdotes, en la formación pastoral de nuestros cristianos, tenemos que aspirar a suscitar vocaciones de una cierta militancia cultural cristiana, porque la Iglesia está llamada a sanear el ambiente cultural de un país, de un pueblo, de una sociedad, y para eso hace falta estar presente y entrar en el debate cultural de un país y ocupar puestos de influencia, pero saber actuar coherentemente con la fe cristiana desde esos puestos de influencia. Por eso yo a este auditorio, donde creo, aunque veo muy mal por esos benditos focos, creo que domina la gente joven, yo os animo a entrar con ilusión en el estudio, en el conocimiento del mensaje cristiano. No olvidemos que Jesús es la sabiduría de Dios en nuestro mundo. Un océano de verdad que da muchas satisfacciones. Es mucho más hermoso estudiar los evangelios que estudiar astronomía. Es más maravilla el corazón de Jesús que el firmamento, por muy hermoso que sea el firmamento. El estudio amoroso del mensaje de Jesús es una fuente inagotable de sabiduría y de felicidad. Yo os invito a recorrer con entusiasmo ese camino. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos